Bien, gracias, lo máximo. Doña Elia, ¿cómo está? Hola, Dene, ¿cómo está? Gusto de tenerte en el restaurante. Yo feliz aquí. Comiendo la patabasca, la más sabrosa. Pasé por aquí y me dieron una patabasca que está increíble. El sabor, súper natural y súper sano, por lo que veo. Así es, Dene. Nuestra cocina es la más saludable, fresca, sana. Y más aún, los productos son orgánicos. Justo eso le quería decir. Porque a mí me importa aprender sobre estas comunidades, cómo cocinan tradicionalmente. ¿Quieres conocer? Entonces, vamos. ¿Qué? ¿Ahorita? ¿Ahorita? Increíble. Entonces, vamos. Vamos, entonces. De la Cruzita, de Ñaupatiempo, te veo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Vamos! ¡No, no, no! Dona Elia, esto está increíble Estoy muy feliz porque hemos aprendido Obviamente unos platos tradicionales Pero tengo una gran duda Quisiera saber Cómo hacen y cómo tratan el pescado Así como esa pataracha, la hoja que comemos en el restaurante Que está increíble Denny, si quieres saber más, vamos Sígueme, vamos a aprender más Por supuesto Pero antes, ¿le parece si comemos esta platita? El mangancheo es una pesca ancestral Que solamente las mujeres lo hacían Para alimentar a sus hijos Y has visto cómo es una cosa tan fácil No contaminan el río Dona Elia, todo este viaje ha sido increíble Estoy muy feliz porque hemos aprendido bastante platos tradicionales Hemos aprendido la pataracha, la pataracha, la lina juane Sobre todo hemos ido a ver los productos Y bueno, tenemos una maravilla de productos Y con estos productos vamos a innovar platos Entonces vamos a cocinar Cocinamos Sería excelente En mi tierra florece Viento Cura mi fuego Transforma Agua En mi ser Tierra florece Paz Salao Sígueme Existemente Tierra florece